Bueno, conversamos con Ricardo Fernández, delegado gremial de AMSAFE, San Lorenzo, y el tema de las convocatorias a censo, ¿no? Mucho éxito en las convocatorias. Sí, bueno, es un logro más de nuestra paritaria docente, que si bien esto venimos discutiendo hace ya más de un año, con distintas asambleas de bases y asambleas provinciales, donde se aprobó, donde logramos hacer una síntesis de lo que querían todos los compañeros, y se aprobó, y bueno, por suerte, ya hoy lo tenemos reflejado, y está la convocatoria y la inscripción a partir del día 27 de noviembre al 9 de diciembre, para los concursos de ascenso a cargo directivo de nivel inicial, primario, especial, y concursos de ascenso para cargos de ascenso no directivo de las escuelas secundarias, que son los jefes de taller, jefes de preceptores, regentes. En este caso, es una reparación histórica, porque hace más de 25 años que no hay concurso en estos cargos, y hay compañeros que obviamente vienen desempeñándose como interinos o como reemplazantes, y que no han tenido la posibilidad, en los distintos procesos que tuvimos de titularización, de poder conseguir la tan ansiada seguridad en su trabajo. Así que hoy hemos realizado aquí en nuestra sede dos reuniones, una con los compañeros de secundaria para informarles sobre su convocatoria, y acaba de terminar la reunión con nivel inicial, primario y especial. Bueno, hemos tenido la grata presencia del secretario adjunto de la Comisión Directiva Provincial, el compañero José Testoni, que bueno, ha venido un poco a ilustrarnos sobre las condiciones que tienen que tener todos los aspirantes a rendir este concurso, que bueno, de todas maneras, esto ya se había estado discutiendo, pero nunca está de más aclararle a los compañeros para que no cometan errores a la hora de inscribirse. Así que bueno, hemos recibido con mucha alegría esta convocatoria. El concurso se va a desarrollar durante el año 2015, para la toma de posesión en el año 2016. Sí, porque la inscripción es ahora hasta el 9 de diciembre, después hay un periodo que el jurado tiene que convocar, tiene que autoconvocarse el jurado para establecer los temarios de un ciclo de formación obligatorio que tiene que dar el Ministerio de Educación sobre los contenidos mínimos que le van a exigir a estos compañeros a la hora de rendir la oposición. Y una vez que esté esto, ya tiene que dictar a través de los institutos superiores de profesorado de toda la provincia, estos cursos que van a ser necesarios para que los aspirantes tengan las herramientas necesarias como para poder acceder a la oposición con los elementos suficientes como para poder tener un buen examen. Por eso decimos que después va a estar toda la corrección y aquellos que aprueben también está el trabajo de las distintas juntas de escalafonamiento en la valoración de los antecedentes que presenten los aspirantes y con mucho viento a favor que para fines del año 2015 estén elaborados ya los escalafones para hacer el ofrecimiento y la toma de posesión en febrero de 2016. Sería la primera vez que un concurso de ascenso dura tan poco porque normalmente en el concurso anterior rendimos en el año 2002 y tomamos posesión en el año 2006, o sea que llevó un proceso de 4 años. Así que es de esperar que esta vez se desempeñe, se desarrolle todo este proceso en el transcurso de un año de manera tal de que no sea tan estresante para los aspirantes y tan agobiante para aquellos que aspiran a acceder a un cargo directivo. ¿El sindicato va a estar ayudando aquí en qué horario? Nosotros de lunes a viernes de 9 a 17 tenemos a disposición de todos los afiliados en ambas sedes, en la sede de Capitán Bermúdez y en la sede de San Lorenzo, las computadoras con wifi para aquellos que por ahí no tengan este elemento en su domicilio y también para asesorarlos para que a la hora de inscribirse no cometan errores que después pueden resultar caros porque una vez que cierran la inscripción ya no se va a poder modificar nada y bueno, últimamente en los últimos concursos que ha habido de ingreso ha habido compañeros que cometieron algún error en la inscripción y por ahí por no consultar a tiempo han quedado eliminados del concurso, desestimados y no van a tener la posibilidad de acceder a un cargo. Así que hasta el 9 de diciembre de 9 a 17, que se acerquen, que vengan, que consulten, que llamen, que lean todos los instructivos, está muy claro, muy bien especificado en la página del gobierno, está también en la página de Anzafe Provincial y va a estar también colgado el link en la página de Anzafe San Lorenzo. Pero de todas maneras estamos de 9 a 17, que se acerquen al sindicato a consultarnos para no cometer errores. Muchas gracias. Conversábamos con Ricardo Fernández, delegado gremial de Anzafe San Lorenzo, en un día en que han pasado por la sede muchos compañeros docentes y todavía después de la charla siguen haciendo consultas ya más personalizadas. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com